Espérenos igual, ¿eh? Bien, ahora sí estamos con dos de las integrantes de la chico del equipo de Brastegui y decía que ganó 2 a 1 allí sobre el final. Chicas, primero vamos a presentarnos categoría intermedia. Vamos a comenzar por nombre y apellido y vamos a contar que se había cortado recién la filmación que por lo que tiene que ver con la intermedia le ganaron a San Luis de visitante por 2 a 1 y ahora sí, nombre y apellido, arranco por tu caso. Sí, nombre y apellido. Es mi nombre de Ordoñez, es mi nombre. Y nombre y apellido por acá. Debole Espinoza. Bien, y ahí arrancamos. Partido. Primero, porque siempre lo que de afuera es fácil opinar, el tema de adentro. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué entienden que terminó siendo quiebre la victoria? Bueno, ellos la verdad que tienen un muy buen equipo, están peleando con nosotras. También tienen los primeros cuatro puestos, o sea, junto con nosotros. Los equipos son también buenos. A mí me parece que empezó como un poco cerrado el partido, porque hasta la mitad íbamos 0 a 0. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos muy fuertes los corner cortos, no podíamos generar eso. Teníamos llegadas, pero tampoco la podíamos meter al principio. Y bueno, tuvieron la suerte ellas de, cuando metieron el 1 a 0, de salir un poco más convencidas y quizás a presionarnos más con ese resultado a su favor. Pero bueno, son un equipo bien plantado, repito, pero creo que Berazategui lo supo resolver, en definitiva, cuando nos presionaron un poco más. Este equipo de intermedia de Berazategui, ¿cuáles son los pruebas y los contras que de alguna manera ves en tu caso? Que el técnico dice, chicas, mire, esto está bueno, más allá de que se ganó, pero esto hay que laburar. ¿Cuáles son las virtudes y defectos que tiene este equipo de intermedia? Creo que las virtudes se le juega en equipo. Creo que no tenemos jugadora que se destaque individualmente, pero creo que en equipo somos uno de los mejores en el torneo. Si bien muchas veces hemos cometido errores, por eso no estamos tan arriba como quisiéramos estar, pero creo que eso es uno de los pros que tiene. Y las contras, creo que muchas veces, más que el palo nos juega muy en contra de la cabeza, sin duda creo que es lo que más tenemos en contra, todas. Y a ver, yo tengo a las jugadoras hacia atrás mirando, y yo voy a preguntar lo siguiente, ¿cuándo viajan? ¿Quién es la jugadora que, como dice, más ansiosa y la más bromista? ¿Viste la que dice, cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Y la otra que es bromista, que no para, no deja descansar, si quiere en el viaje. No, la más intensa que tenemos, bueno, es Royala y Abus Varela, y bueno, la más graciosa y la que siempre está jugando es ella. Bueno, y cierro con esto, ¿a quién se dedica la victoria? Al grupo, al equipo. O sea, creo que merecíamos algo así, teníamos media caída del partido anterior y merecíamos algo así. Y en tu caso, ¿a quién se dedica la victoria y qué imaginás de este partido de primera? ¿Qué imagino de este partido de primera? No, este partido creo que va a estar igual de difícil que el nuestro, igual de trabado. Creo que la Sopi tiene muy buenos recursos para poder ganarlo, va a estar peleado, pero espero que la victoria sea para mí. ¿Y los saludos? Y los saludos, nada, al grupo, al grupo técnico que nos venga, que nos trajeron ahí arengando y que tomara una muy buena decisión para que nosotros podamos terminar así los audios. Así que para ellos también, el logro también es de ellos. Muchísimas gracias, chicas. No, de nada.